El reportero estrella Pedro Javier, así que vamos a recibir a Pedro. Buenos días, Pedro. Buenos días. ¿Cómo tú estás? Todo bien, gracias a Dios, aquí bajo lluvia. Eso te veo, te veo. Pero sintiendo siempre la marcha. Bien, cómo no, adelante. ¿Cómo anda la situación de la tormenta Isaías en la zona de Samaná, Pedro? Bueno, desde muy temprano de la noche, del día de ayer, se han estado sintiendo fuertes, lluvias. Pero hasta el momento, algunas ramas de los árboles han empezado a caer. Las brigadas de emergencia desde el día de ayer se empezaron a activar con relación a lo que es la tormenta. Pese a que nadie estaba preparado para esta situación, la cual nos agarró de sorpresa. Pero las brigadas se han mantenido en sesión permanente, así lo expresaba el alcalde en el día de ayer, en una reunión que se sostuvo en la alcaldía con el Comité de Emergencia Municipal, dando respuesta y viendo, evaluando los lugares más vulnerables del municipio de Las Terrenas con relación a esta tormenta. Y habilitaron algunos lugares, centro de acopio para las personas que necesiten. Y se habilitaron números de los diferentes miembros del comité para cualquier eventualidad de emergencia que puedan comunicarse, han sido compartidos en las diferentes redes sociales de este municipio. Cuanto a lo que es Santa Bárbara, desde anoche algunos colegas nos han estado reportando que la fuerte lluvia han hecho inundaciones en algunas partes del malecón de Santa Bárbara, municipio cabeceras de la provincia de Samaná. Bien, bien, gracias. Pedro, una pregunta. Esto que tú estás mostrando ahí es la playa, playa bonita, ¿es esto? Esta es Punta Popi. Ah, Punta Popi. Punta Popi. Punta Popi. El oleaje se ve fuerte en Punta Popi. Sí, así es. El oleaje está un poco fuerte, más de los normales. Ha arrastrado mucha alga ahí, ha arrastrado mucha alga, ¿eh? Sí, como la puede conservar ahí. Las algas de sargazos. Ha arrastrado bastante. Sí, pero hay plástico también ahí. No, no presente eso. Perdón. Pedro, a tu espalda, podemos ver, creo que el plástico que hay acumulado ahí. Confírame ese, por favor. No, ese es el área ya del malecón que se ha estado construyendo, que se ve por aquí. Bueno, ahí sí hay alguna botella de personas que vienen a la playa y no saben llevársela, no saben regresársela. Es verdad. Muy bien. Lo que es que no saben. ¿Cuántos, Pedro, cuántos refugios hay ahí en el municipio de Las Terrenas en caso de una eventualidad? ¿Cuántos refugios? Sí, 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 tú sabes. Hasta el día de ayer logré ver como algunos 20 refugios entre lo que es el casco urbano y rural del municipio. Ok, magnífico. ¿Alguna pregunta, Francis? Saber que si se activaron, ¿se han hecho algunos desalojos en estos momentos o permanecen en sus casas las personas que tienen como puntos vulnerables? Las personas todavía permanecen en su casa, no se ha hecho ningún desalojo hasta el momento. ¿Ya se están sintiendo los vientos, algunas ráfagas de viento hoy? Sí, se han sentido hoy desde muy temprano de la madrugada, se han sentido un poco de fuertes vientos en el municipio. De acuerdo al último reporte que tenemos, ya eso de las 12 a las 2 de la tarde se van a sentir fuerte viento en todas esas áreas. Así es. Según el último reporte que se ha emitido desde el COE, aproximadamente es el horario donde más fuerte se va a sentir. En cuanto a la parte más vulnerable aquí es más por lo que es el río Caño Seco, el cual siempre ha sido un dolor de cabeza cuando hay muchas lluvias que tiende a inundarse gran parte del pueblo. Pero tengo entendido que Caño Seco abajo le cortaron todos los manglares y lo llenaron de casa. No, ahí en Caño Seco no hay manglares. Lo quitaron todo. Bien. Ajá. Sí, adelante. En la parte de abajo porque ya este desemboca justamente en el pueblecito de los pescadores, justamente al mar. Sí. que el problema más que se presenta siempre es por el descuido de la gente, la basura y últimamente no se había limpiado. Ayer tampoco había tiempo para que se limpe. Entonces, ese sería uno de los principales problemas o el principal problema que tendría el municipio de La Terrena en cuanto a una fuerte lluvia que se pueda inundar. bien. Gracias, Pedro. Si no tiene algo más que agregar, muchas gracias por tu reporte. Gracias. Cómo no, nos mantendremos en contacto, Pedro, para futuras incursiones tuyas en la programación de Telenor. Así es que gracias, muchas gracias por ese reporte desde Las Terrenas en Samanara. Pedro Javier. Pedro Javier.